¡Suscríbete! Y después, todo terminó, no supe más de ti, cambiaste y ya no vales mil Tu número cambió, mi perro se murió, y ahora estoy aquí y digo Oh, oh, gracias por los días y las noches que me hiciste soñar Oh, oh, la lista interminable con detalles que no puedo olvidar Oh, oh, el viaje a la playa en la combi que íbamos a comprar Oh, oh, el susto que nos dimos al pensar que íbamos a ser papás Un día vi a tu hermana, no me quiso saludar, se ve que allá la vida no la pudo acariciar Le gustaba la fiesta, era súper popular, tú y yo éramos los raros, nos gustaba más soñar Y después, todo terminó, no supe más de ti, cambiaste y ya no vales mil Tu número cambió, mi perro se murió, y ahora estoy aquí y digo Oh, 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 gracias por los días y las noches que me hiciste soñar Oh, 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 la lista interminable con detalles que no puedo olvidar Oh, 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 el viaje a la playa en la combi que íbamos a comprar Oh, 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 el susto que nos dimos al pensar que íbamos a ser papás Oh, 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 gracias por los días y las noches que me hiciste soñar Oh, 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 la lista interminable con detalles que no puedo olvidar Oh, 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 el viaje a la playa en la combi que íbamos a comprar Oh, 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 el susto que nos dimos al pensar que íbamos a ser papás Oh, 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 gracias por los días y las noches que me hiciste soñar Oh, 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 la lista interminable con detalles que no puedo olvidar Oh, 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 el viaje a la playa en la combi que íbamos a comprar Oh, 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 gracias por los días y las noches que me hiciste soñar